Marchando vamos, aprendiendo estamos, preparando la vida para la eternidad. Confiados avanzamos a la meta, pues Jesús es nuestro director. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, ahora viviremos con Jesús. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Hasta cuando estamos, las estrellas contamos. Escalando juntos, los nudos nos sujetarán. Cuido yo mi cuerpo, canto alabanzas. Donde Dios me guíe, siempre yo iré. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, ahora viviremos con Jesús. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, ahora viviremos con Jesús. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, ahora viviremos con Jesús. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué. Conquistando la cima, mi corazón salta de alegría, a la meta llegué.